Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Alianza Informativa KF News, El Opinadero y Julio Bayona Televisión. Y hoy tenemos otro candidato, esta vez se trata de un líder de la comuna Villa Santana, David Rentería, el padre de muchos proyectos, de la biblioteca de Villa Santana, el padre de Tokio Manía. David, bienvenido a la Alianza. Ah, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y por darme el espacio de poder estar con ustedes e informar a todos sus seguidores de que es un tema político tan importante para la ciudad también y para el país. ¿Aspirando al Consejo de Pereira? Sí señora, aspirando por primera vez, lanzándome a este tema de lo político, después de un largo trasegar en lo social, en lo comunitario, en lo de las redes sociales, pues ahí vamos, esta vez como para intentar llegar allá, no, a llegar allá con toda la certeza para poder transformar desde la cultura, el arte y otros escenarios también que venimos trabajando allá desde hace varios años. Usted es la expresión de las nuevas formas de hacer política, básicamente en redes sociales. Básicamente yo creo que más allá de la política, yo siento que eso es la nueva manera de poder interlocutar entre la comunidad y lo social, lo cultural y lo político también, o sea, porque se mezclan todos esos aspectos aquí en esta gran campaña. David, dicen que la mejor forma de medir una encuesta, de medir el clima político, es conversar con la gente. Usted que conversa todo el día con la gente, ¿cuál sería la foto que tomaría hoy para la alcaldía de Pereira? Pues bueno, yo creo que en el uno a uno es importante pues determinar que la comunidad hoy por hoy tiene un sentido de algunos candidatos que están ahí pendientes, veo muy fuerte a Mauricio Salazar, que es mi fórmula, la alcaldía, lo veo muy fuerte, Michael está haciendo su trabajo, Steven Cárdenas puede dar una gran sorpresa y los otros pues ahí vienen para acá, pero entonces la comunidad sí siente que debe haber un nuevo aire en la política hoy por hoy, en la forma como se está administrando la ciudad también. ¿Qué hacer por Villasantana, una zona que ha sufrido tanto, tiene tantos problemas? Es que hay tanto por hacer, Villasantana es una comunidad muy estigmatizada socialmente, obvio por su historia, por su problemática social, pero que hoy es muy diferente a lo que hoy la gente escuchaba años atrás, por ejemplo, una anécdota, estos días se subió un turista de Inglaterra, alemán, perdón, y decía que con la esposa que era colombiana y decía, no, es que no nos podemos bajar porque es que nos han dicho que es muy peligroso, ¿cierto? Y tuve la oportunidad de bajar, de dar un recorrido, de conocer, de apoyar económicamente, digamos, a las personas que estaban ahí, entonces es muy bacano porque de una manera u otra eso ha permitido que Villasantana hoy se transforme, de que el turista pueda viajar 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos en esa comunidad, y eso ayuda mucho a la economía de las familias también, y eso es lo que le vamos a apuntar desde mi campaña también. Cuando estábamos en la construcción del cable aéreo tuvimos oportunidad de conocernos usted como líder social de Villasantana y nosotros en calidad de comunicadores sociales de esa institución, ¿qué le quedó debiendo el cable aéreo a la comunidad? Yo creo que el aporte ha sido muy significativo, para que hay que hablar de lo bueno, la gente conoce hoy más Villasantana y todo, pero a nosotros nos vendieron la propuesta de dos maneras, el megacable nos vendió como una, una facilidad y una agilidad de transporte de las personas que necesitaban salir rápidamente a esta pérdida, que eso se cumplió, hoy por hoy la articulación con el megabus ha sido algo supremamente importante, la gente puede ir hasta cerritos y volver, ¿cierto? Pero en lo social sí quedó bebiendo mucho, porque nos venía una propuesta de volver la comuna a Villasantana, una propuesta turística de apoyar a los colectivos, a los procesos culturales, sociales, a los grupos de danza, de música, a todo el potencial cultural que hay allá, y eso se quedó bebiendo, porque hoy por hoy no nos sentimos representados frente a la inversión que se ha hecho, o sea, no, digamos la inversión que se hizo, esos más de 150 mil millones que se invirtieron en el megacable, no fue mucho, ni siquiera, yo me atrevo a decir que ni siquiera el 1% de esa inversión fue invertida en lo social, las vías aún están en pésimas estados, no hay vías de acceso, las vías de acceso alternativas están totalmente acabadas, como la vía de canceles, que yo hice un vídeo esos días ahí para poder visibilizar esto, entonces el deporte, las canchas están en un pésimo estado, la parte deportiva, no hay donde hacer, los niños no tienen donde jugar, los niños no tienen un parque donde ellos ir a jugar tampoco, entonces frente a ese tema, de una manera u otra, venimos y queremos también como aportarle a eso, entonces ha faltado eso, realmente la parte cultural, el turista, hoy por hoy muchos turistas como les dije, van a Villa Santana y se regresan y no son capaces de bajarse, porque no hay una propuesta empresarial tampoco frente a este sector. Bueno, finalmente, no solo es megacable el que le queda, le está bebiendo a Villa Santana, sino la dirigencia política en todos estos años. Claro, total, la administración, la forma en como hoy se ha gobernado la ciudad, digamos, en muchas vías, o sea, se ha invertido, se ha invertido, porque para que la ciudad haya adelantado mucho, pero mira esto, uno de mis pilares como candidato al consejo es poder que vivimos en una ciudad que es multicultural, aquí vive gente del Chocó, acá vive gente del Pacífico, del Cauca, de Nariño, de Antioquia, de todos, de todas partes, pero hoy Pereira no está haciéndole, digamos, le frente o no está valorando ni tampoco beneficiándose de todo ese potencial cultural que hoy hay, y hoy Pereira, las fiestas del Chupe, sí, pero entonces también tenemos que hacer las fechas interculturales, festividades que hagan sentir a la persona que no es de aquí, que ese casi 40% de personas que no son de aquí, de la ciudad, se sientan queridas, se sientan un sentido de pertenencia por la ciudad, entonces, frente a ese tema, ese es mi objetivo, poder desde el consejo también tener otra imagen, otra visión también de que hay que trabajar también por esas comunidades, por esas personas que no se hacen parte de esta ciudad. Él es David Rentería, líder social y candidato al consejo de Pereira, David, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y qué bueno que la gente tenga la oportunidad de votar bien, de elegir bien, con transparencia, y qué rico que ustedes, desde ese ejercicio que están haciendo, que las personas que lo siguen ahí, por favor, le den compartir, le den seguir a esta gran alianza que hoy tenemos acá, para que entre Eje Expreso, News, Noticias del Eje, y todos los que hacen parte de esto, por favor, que se visibilicen, y que de una manera u otra tengamos esos espacios para nosotros, los candidatos alternativos, los que estamos pretendiendo hacer cosas diferentes, de una manera u otra poder llevar esta información. Muchas gracias a ustedes, y denle en compartir, denle en seguir, que eso no cuesta nada. Entonces, ya saben, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estamos. Gracias.